Imaginaos que esto es foie, una mousse de foie, pues podéis, cuanto más nitrógeno tiene dentro mejor, entonces esto lo que haríamos es directamente pull al pato, vamos al cliente y va frío, se deshace la mesa, o sea, o lo come todavía casi hecho, yo creo que es para hacerlo a la cara del cliente, sí, 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 porque no te da tiempo a llegar, si no se te queda, entonces esto es el gas que produce. ¿Qué pensabas, que se iba a poner a calcilar con el báter? Ya lo sé, que lo has puesto, ya lo sé, se hincha, incluso lo dices a Matías, porque tiene gas, casi me daba caras de ponérselo delante al gancho, como si lo explotan, lo explotan es que está dentro, o que meta dentro la nariz, la bolsita esa de basura, a ver si está dentro. Al mismo tiempo estamos enfriando, tiene doble capa el boro silicato, sí, lo que hacemos es enfriar el bol, os he puesto un vídeo de cómo hacer un stick tartar, dos bols, un bol dentro de otro, y entre los dos, hielo, en este caso, hielo seco, que está caliente, déjalo si quieres, verás como está caliente, porque le he puesto agua caliente, pero enseguida va a enfriar. Va enfriando, como va sublimando, pasa de sólido a líquido, y nos mantiene, la mariconada que hemos hecho aquí, no la mantiene fría. La tierra, manchacándolo. Sí, pero lo tienes que meterlo a la perla. Es una lastra. Lástima que no veis de cerca las gotitas estas que hemos puesto de mango, cómo van cambiando de color, cómo se van solidificando, cómo se van congelando. ¿Qué? Y vea cómo ha ido quedando el aceite. El aceite se vuelve a descongelar. Está líquido. Pon lo que vayas a gastar, y luego no riñe, que gastamos mucho. Un plato, Rubén. Te voy a llevar rápido a la Thermomix. Te voy a llevar rápido a la Thermomix. Te voy a llevar. Vamos a hacer que se te vaya bien. Muy bien, toma, a la termomix Rápido Difunde un poco Pruebo Se deshace seguido No, son gotas de helado Al chocolate le desestructura, deja de ser cremoso, se vuelve arenoso Si esto ahora lo metemos a la termomix y lo trituráis, lo vais a hacer en la tierra, un polvo de chocolate Si lo cogeráis también vale Se puede triturar más ¿Cuánto tiempo duraría así? Va a ir a la mesa un ratito, mirad, todavía aguanta Pero podría ir más, más hecho tierra Probarlo y bajar después de una mirada de suel Lo alucinante es cómo cambia de color Lo vamos jalando ¿Has fundido choco, Rubén? Vamos para ello Mira cómo cambia de color Lo va solidificando Esto es el... Esto es el... Este es el... Sobre todo la... Te quedas con la feña Unas campas La gente no está preparada todavía Esto es una gamba Mira, tengo que ir Un pilo Porque si no, se agujerea Sabíamos... Acordiéndolo esto En cuanto entra la boca, se deshace Tienes un caramelo Maravilloso de mango Ya queda esa estructura La tierra del chocolate Ya queda así Esto ya queda así luego ¿Eh? Qué rico Le ponemos un cenalo de plástico